Lo que yo entendí, no es que hablaba de las huelgas de los trabajadores de manera vaga o general, yo interpreté que él quería decir que la huelga docente, como lo hemos dicho en más de una oportunidad, o lo mismo, lo siento, los chicos si no están en clase no tienen sentido. Él se ponía el foco en la huelga docente, en la pérdida de clases, en los trastornos que generan en la familia, y que bueno, esta vez, este año, gracias a Dios, no ha sucedido, pero otros años, largos días, semanas, con los niños sin clase, luchando para, bueno, más tarde o más temprano, por lo menos en esta provincia, llegar a tener clases y, bueno, darle el derecho que todo niño, joven y adolescente y adulto merece ser respetado. Nada más, señor presidente. Muchas gracias.